El Señor quiere quitar esa marca y poner otra de un hombre o una mujer, nuevo, nueva en Cristo Jesús. Hágalo, pero no le siga dando lugar al diablo. Lo que estamos hablando es algo serio, porque son muchos los hijos ya mayores que no quieren saber de su padre o su madre ya anciana. Sienten que le molesta, sienten que ese viejo y esa vieja es una carga, lo tiran para allá. Más cuando están enfermos, sabemos que es difícil, pero piensen, piensen cuántos años no dedicaron ese viejo y esa vieja, dejaron sus sueños a un lado para cuidarle, para trabajar por usted y hoy se le paga de esa forma. Cuántos incluso en pleno avance de la tecnología no usan un dispositivo para llamar a esa vieja y a esa vieja y preguntarle cómo amaneciste, cómo estás. Es muy lamentable lo que está pasando y todo parece bien. Yo en lo personal, escúcheme bien, mido la amistad de una persona hacia mí, dependiendo cómo trata a sus seres queridos. No creo ni confiaré nunca en una persona que se lleve mal con sus parientes. ¿Cómo podré yo confiar en un amigo que no quiere saber de sus padres? Si eso es de sus padres, ¿en qué momento puedo yo contar con esa persona? Le digo de verdad, si usted ha tenido en el pasado algunos problemas con ese viejo y esa vieja, mire, haga la paz, dilele a Dios que le dé valentía, perdone, pase página. Pastor, dirán muchos que me están viendo ahora, pero usted no sabe lo que ese hombre o esa mujer me hizo, cómo me golpeaba, cómo me maltrataba, cómo me usó, cómo me llevó a esto o a aquello. Sí, es verdad, pero quien sigue sufriendo más sobre ese pasado, indiscutiblemente, es usted. Pase página, dígale al Señor que le dé valentía y fuerza y usted pueda dejar el pasado atrás y decirle al Señor que renueve su vida y todo sentimiento de venganza, de culpabilidad, de odio, usted pueda ponerlo a un lado y primero hacer la paz con Dios, indiscutiblemente, para que pueda hacerlo de corazón y dígale papá, mamá, te perdono, aunque me trataste mal, aunque no fuiste tan bueno como yo pensaba que debía ser y me marcaste la vida entera, el Señor quiere quitar esa marca y poner otra de un hombre o una mujer, nuevo, nueva en Cristo Jesús. Hágalo, pero no le siga dando lugar al diablo. Hágalo, usted llame a su viejo, a su vieja, dígale buenos días, ¿cómo está? No, porque esa vieja o ese viejo siempre me dice que está mal. Ajá. ¿Y eso qué? Usted siga, dele consuelo, dele amor. No basta con mandarle un chequecito, mandarle un dinerito. Él necesita verla, ella necesita verla. Llévele a esos nietos que tanto anhela. Deje todo ese odio a un lado, todo ese odio atrás. Y permítase en Jesucristo ser una persona nueva. No guarde rencor, no siga guardando odio. El enemigo es el único que se beneficia de eso porque sigue destruyendo. Así que usted, hacer la paz en el Señor y a poner a un lado, a pasar página y a comenzar de nuevo. Hay un camino espléndido, bello, extraordinario que Dios tiene para usted, pero debe de pasar página. De lo contrario, va a seguir arrastrando cadenas que serán molestas para usted y para quienes le rodean.